Soy Eugenio Empudia, soy artista. Tengo en la exposición que se celebra en Esvaluars, ellos y nosotros, dos piezas. Una de ellas se llama Plaga y son 1.200 cucarachas que invaden el espacio expositivo y otra es el perro de Tonetti, que como veis es un perro que interactúa con la pared del museo. Os invito a que vengáis, yo creo que es una exposición interesante que os va a contar muchas cosas sobre nuestras relaciones con las más domésticas.